Quiero adorarte por ser de ti, quiero exaltarte, me entrego a ti todo lo que soy, te lo debo a ti mi señor. Quiero adorarte cada mañana lo que inspira mi corazón, quiero expresarte mis sentimientos y lo que haces mi señor. No tengo nada que ofrecerte sino a mi sincera adoración. Bueno doctor, yo te bendiga, bienvenido acá al programa Conversando con Maldonado, de acá de Puerto Rico, hace tiempito que no habíamos compartido, habíamos visto por live, solamente hemos hablado casi siempre por vaso, básicamente. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de muchas cositas, vamos a estar hablando para que la gente se conecte, vamos a estar hablando del concierto, básicamente que vas a tener en tu país, en Nicaragua, siete años de ministerios, ¿verdad? Donde van a haber ministros invitados, donde Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y lo que Dios está haciendo durante este tiempo, básicamente. Saluda a Josandra Alvelo desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Bien, doctor, básicamente, cuéntanos cómo has pasado todo este tiempo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Todo este tiempo ministerial, trabajando. Cuéntame un poquito de tu vida. ¿Qué ha pasado por tu vida? Desde que la última vez que hicimos un live, estabas en proceso de compromiso, ¿verdad? Literalmente ya eres un hombre hecho y derecho, casado, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, cuéntame, ¿qué ha pasado por tu vida? Sí, sí, claro. Gracias, Eric, nuevamente por estar acá conversando con Maldonado, ¿verdad? En este programa. Bueno, ya en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de nuestro séptimo aniversario que estaremos cumpliendo este próximo martes 23 de abril de 2024, ya nosotros glorificando y exaltando el nombre del Señor, donde nosotros celebraremos, por supuesto, un hermoso concierto, donde exaltaremos el nombre del Señor y, claro, donde habrá muchos almitas invitados, habrá palabra del Señor desde parte del evangelista y, por supuesto, palabra de bendición de parte de nuestro Dios en agradecimiento a estos siete años de ministerio. Bueno, la última vez, como tú decías, que nosotros conversábamos, era una persona que estaba en planes de boda, o sea, que estaba en compromiso, pues hasta el día de hoy, pues ya ganó, ya soy este, como le digo, un hombre casado, hecho y derecho, como tú dices, felizmente casado con una mujer de Dios, que Dios la usa sobre todas las cosas en la alabanza y porque ella es salmista y bastante reconocida como lo es la salmista Katia Vallecido, que es mi esposa desde Honduras, que ella es hondureña. Y, pues, en el transcurso de los siete años, pues Dios se ha manifestado, se ha glorificado, porque a través de los siete años el Señor me ha entregado muchas cosas que nunca esperé, pero solo Él lo da y solo Él se glorifica, solo Él merece toda la gloria. Él lo da todo a su tiempo y puedo decirte que hasta el día de hoy has sido fiel. Mira cómo es el asunto en el transcurso de estos siete años el Señor me ha permitido conocer a muchas personas, amistades, amigos, y entre uno de los casos, pues eres tú o mi hermano, amigo Eric Maldonado. Y también, pues, abriéndome puertas al Señor a través de eventos, conciertos, entrevistas, live, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso solo lo hace Dios y hasta el día de hoy, pues, nuestro ministerio sigue creciendo, sigue avanzando, sigue prosperando para exaltar el nombre de Jesús. Muchas veces, pues, queremos decirte que no es la fama la que buscamos, lo que buscamos es gracia de misericordia de parte de Dios para que Dios sea usándonos a nosotros para llevar el mensaje del Evangelio. Y bueno, este 23 de abril estaremos cumpliendo ya siete años, como ya lo decía, estaremos aceptando el nombre del Señor, estaremos celebrando con un conciertazo acá en Nicaragua, en nuestro departamento Chinandega, en la ciudad de Chichigalpa, en el reparto Villa Dolores, en donde nosotros estaremos exaltando el nombre de Jesús. Quiero también, bueno, dejar decir y detomar de que esto se trata para que Dios se glorifique y para que ustedes se glorifique, todos los que nos están viendo, pues, en este live, todos aquellos que son de Nicaragua, de esta parte, de esta nación, de esta ciudad, de este departamento, están todos cordialmente invitados para que sean parte de nosotros y glorifiquemos a Dios en esa noche, este 23 de abril del 2024. Qué bueno, qué bueno, excelente. Sabemos que Dios ha hecho cosas grandes contigo, cosas grandes que hará. Uno tiene que tener fe y tiene que tener confianza y seguir trabajando. Si siempre te lo he dicho, básicamente, se lo digo a todos, básicamente, siempre hay que estar trabajando, hay que ser condisciplinado, hay que tener consistencia y hay que tener perseverancia. No importa si no tenemos el reconocimiento de algún artista elite o no tenemos los números de artistas elite, ¿verdad? Pero lo importante es si estamos haciendo el trabajo y no nos estamos quedando quietos, ¿verdad? Que eso, yo creo que eso es lo más importante. Básicamente, que nosotros no estemos trabajando y no nos quedemos quietos, básicamente. Indirectamente, yo te estaba diciendo de manera especial, porque quizás, como tú dices, quizás no es lo que quieras la fama, pero has podido, y hemos visto a través de tu perfil, básicamente a través de tu canal de YouTube, donde tú visitas en diferentes lugares, por ejemplo, en Honduras, en diferentes iglesias, estás activo y eso es algo grande y mayor, ¿verdad? Literalmente, como tal. Cuando digo algo grande y mayor, me refiero a que, este, sí, yo literalmente viajo y virtualmente y entrevisto y me conoces y toda esa vuelta, etcétera, pero así de ministerio, salir de Puerto Rico no lo he hecho como ministerio, o sea, como ministerio ni como medio, básicamente, como tal. Entonces, es un privilegio para ti poder hacer eso, básicamente. Sí, claro. Y es una bendición que Dios te da, básicamente, para que tú puedas seguir. Bueno, vamos a ir directamente al gran saludo, a Zenaida García, a Alex Vargas, número 12, muchas bendiciones, saludos a Carlos Nieves Barber, también muchas bendiciones, gracias por estar aquí y poder escuchar a nuestro amigo Dr. D, Dr. Oterric, como su nombre es de Pira, y a este servidor. Bien, vamos para el grano, básicamente. Claro que sí. Vamos, te voy a hacer la pregunta, ¿verdad? La primera pregunta sería, ya me lo mencionaste, que el concierto de los siete años de aniversario de tu ministerio es el 23 de abril, que cae en marte, básicamente. Así es. ¿En qué horario va a estar, va a estar, qué horario va a ser? ¿Desde qué hora comenzará? Sí, ok. Bueno, como tú decís, Wilbur, le repito, de verdad, a la gente que nos está viendo y los que están escuchando, este concierto estará realizándose en Chichigalpa, en el reparto Villa Dolores, en la iglesia Centro del Conocimiento de L'Olan, a partir de las seis de la tarde. Óiganos bien, a partir de las seis de la tarde, están cordialmente todos invitados, y, bueno, este es un evento, un concierto, porque dilatará más que todo, pues, podemos decir, lo máximo entre dos horas y media, casi de las tres horas, pero es un tiempo para que todos nos gocemos y glorifiquemos al Señor. Exactamente. En ese concierto, ¿verdad?, sabemos que va a haber mensajes, participación y adoración, básicamente. Cuéntanos, doctor Oterri, como quieran decir, qué es lo que va a contener, o sea, cuál es el contenido, aparte de, ya sabemos qué, pero qué la gente puede esperar en este concierto, en este séptimo aniversario de tu ministerio. Claro que sí. Mira, ya, habrán salmitas invitados para ese evento, este 23 de abril, donde estaremos relevando, por supuesto, diferentes géneros musicales. Habrá guarchi, habrá, por supuesto, de adoración, habrá este merengue, salsa, y, por supuesto, también el ritmo reggaetón y rap. Pero todo se fusiona siempre en una sola visión, que es glorificar y exaltar el nombre del Señor, en una sola, ¿verdad?, de todos nosotros. Podemos también decirte que en el transcurso de los invitados habrá un salmista de trayectoria de más de 20 años, compartiendo con nosotros, se llama el salmista Fran Pérez, estará con nosotros. También, pues, puedo decir que estarán de la capital de acá en Nicaragua, Managua, estará el salmista Moisés Mendoza, estará Axel el Menor, estará con nosotros también Joseph La Revelación, estará con nosotros también mi esposa de Honduras, la salmista Katia Vallecillo, y en la palabra del Señor estará mi padre, el evangelista Álvaro Girón, donde nosotros estaremos glorificando y exaltando el nombre del Señor en esa preciosa noche. Y, bueno, y tú como servidor también estará, básicamente, obvio, obvio, obvio. Claro que sí. Básicamente, bueno, ¿qué puede ver? Ese día, ¿qué pueden ver las personas? ¿Qué pueden esperar, básicamente? Aparte de las participaciones de los artistas que mencionaste, pero en el caso tuyo, en el caso de Doctor, estarás cantando todo tu éxito, algunas canciones que Dios te ha permitido hacer. O sea, de parte de ti, porque yo soy de parte de los invitados, pero va a ver música, va a ver diferentes ritmos musicales y todo eso, ¿verdad? Pero de parte de los que te siguen y los que no te siguen, que te van a seguir, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a presentar? Sí, claro. Todas tus canciones. Sí, claro. Sí. Bueno, más que todo, podríamos decirte que mi participación tendrá un acto especial, podríamos decir, de los temas más escuchados, como decías tú, de lo que ha sido más relevante en nuestro ministerio para glorificar al Señor. Y bueno, recuerda que hay que darle bastante, pues, a prioridad, podemos decir a los salmistas que están invitados, claro que sí, pero en lo relevante, pues, de parte de mí, pues, por lo menos estarán los temas más escuchados de parte de su servidor y que han sido de bendición para muchas vidas en estos transcurso de los siete años que Dios nos ha permitido, que ha llegado el mensaje del Evangelio a muchas, pero a muchas vidas en Cristo Jesús. Que bueno, dentro de, de, te voy a hacer esa pregunta y tú decías, sigues sin la mano, dentro de, de, de esas, de esas participaciones, básicamente, ¿verdad? Y esas canciones más relevantes, como tú dices. Sí. Rápido, al grano. Bueno, habrá sorpresa o, 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 o lo vas a dejar para expectativas. Puede ser que haya una colaboración con, con, con las salmistas, eh, Katy, va a decir, va a decir, pues, de esposa Katy, básicamente, ¿verdad? En ese, en ese, en ese, en ese concierto, eh, eh, de tu, de tu aniversario de siete años como ministerio, este, tanto, ¿verdad? Evangelístico. Sí, 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 claro. Bueno, en este momento, de verdad, este, tengo sorpresas para ese evento, pero, en, bueno, en sí en sí, con mi esposa, pues, estamos en eso, en una colaboración, pero aún no se ha, este, realizado, estamos en, en el proyecto de, de, de realizar el, el featuring como, como aún se dice, pero habrá sorpresas de temas musicales nuevos de parte de su servidor, de Regirón, que estará compartiendo en ese hermoso evento para glorificar al Señor de los Siete Años de Aniversario. Y lo que quiero es que compartamos y nos gocemos de lo clásico de Dr. T, también los éxitos de Dr. T y lo más reciente que estaremos lanzando de Dr. T. Básicamente. Exacto. Próximamente, así, ah, más o menos así era la, la respuesta. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno, bueno, de parte de los salmistas, yo me imagino que vienen cosas, este, este, súper, eh, buenas, la literalmente como tal. Eh, ahora te voy a hacer esta pregunta normal, eh, ¿verdad? Eh, usualmente, hay personas que yo he entristado y han hecho, han hecho sus, entonces, sus conciertos y todo eso, ¿por qué Dr. T decidió hacerlo gratuito? Hacerlo gratis para el público, para las personas que viven, para la iglesia, ¿por qué decidió hacerlo gratis? Y no quizás, por ejemplo, como hay personas que, 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 que hacen, pues, una taquilla de, te voy a dar un, por un número, por la arte de números estadounidenses o dólares, ¿verdad? Literalmente, algunos dos, tres dólares, ¿verdad? Este, como tal. ¿Por qué fue, por qué decidiste hacerlo así, básicamente? O sea, ¿por qué decidiste hacerlo así? Ok. Bueno, eh, puedo decirte que en este, bueno, realmente nunca he pensado yo en un fin de costo, siempre en lo que hay en exaltación al Señor en los conciertos. Eh, en, pues, en decir verdad, pues, podemos decir que este evento siempre me ha gustado, eh, realizarlo sin ningún fin de costo, simplemente para que lleguen las personas, se gocen con el Señor, eh, se gocen, eh, como es, reciban palabras del Señor, y lo mejor, si hay amigos, y es gratuito, y le gusta, y va, y recibe palabras del Señor, y acepta el nombre del Señor Jesucristo, no hay mejor paga que ellos vengan a los pies del Señor. Entonces, ahí estoy, que mejor te podríamos decir, mejor pagado, podríamos decir, mejor, mejor bendición, o la mejor ofrenda que le podemos recibir que ganar alma para Cristo. Yo, yo pienso de que ese es el objetivo principal, nunca ha sido el objetivo, este, económico, aunque sí, pues, económicamente, eh, 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 necesario, pero en este caso, pues, lo pensé primeramente para agradecer a Dios, para el público también, para que el cruce glorifique al Señor, y para los amigos, para que vengan de, para que vengan a recibir palabras del Señor en esa noche, y reciban de Dios, y acepten al Señor Jesucristo como sí único y suficiente salvador. Es el mejor boleto, ese es el boleto, ese es el mejor pago que se puede uno ganar como ministro del Señor, no como artista, como ministro del Señor, y, 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 y pagar con buenas obras, como dice el Señor, y que vengan alma a Cristo. Así es, te felicito, literalmente, creo que, 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 creo, bueno, para mí es una, una, una buena decisión, y te lo pregunto por, 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 preguntarte, ¿verdad? Pero, eh, es una buena decisión, se trata de eso, se trata de que, 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 hagamos de bendición a las almas, y que la gente pueda escuchar palabras y compartir, eh, al tener un costo, básicamente, tú limitas a las personas, eh, de antemano, para que ellos, para que ellos, quizás vayan, el Espíritu Santo, te puede, 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 puede conversar, puede hacer cualquier cosa, sabemos que Dios hace las cosas como Él quiere, pero, tenemos que ser real, real, que estamos viviendo en un tiempo económico, no tan solo en tu país, sino en el mundo entero, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que, eh, eh, una de las cosas que siempre es de cánico, es que si yo me llamo ministro del Señor, soy un ministro, básicamente del Señor, soy un ministro, básicamente del Señor, soy un servidor, porque el ministro, porque el ministro, es un servidor, entonces, si yo soy un servidor, yo tengo que servir, como lo hizo Jesucristo, servir, para no ser servido, y creo fielmente, que si Dios me llama, y tú sabes que nos conocemos de años, si tú, si a mí Dios me llama, para evangelizar, para viajar, para hacer cualquier cosa, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago como un servicio, que reciba, una bendición de parte del Señor, eh, Él me la da, pero nunca he pensado, básicamente, en decir, me invitas para allá, y si puedo, por ejemplo, para Colombia, para cualquier país, por decir así, voy, si tengo que coger un pasaje, pagar mi pasaje, pagar mi estadía, pagar este, todo, básicamente, y predicar en las calles, predicar en las iglesias, voy, ¿por qué? ¿por qué te lo digo, este, doctor? Porque a mí me llamó, si a mí me llama Dios, una cosa es que te llame el hombre, y otra cosa es que te llame Dios, y eso es lo que pasa hoy en día. Así es, amén. Lamentablemente, hoy en día, la gente se limita por lo económico, entonces, quieren mezclar lo espiritual por unos lados, pero quieren mezclar lo carnal por un lado, ¿me entiendes? Yo entiendo que si Dios llama, Dios respalda, entonces, te felicito, ¿verdad?, literalmente, porque ese es el verdadero llamado, ¿me entiendes? El servir, no ser servido. Amén. Entonces, creo que eso es muy, y aparte, Dios te bendice en muchas áreas, básicamente, este, como tal. Bueno, ahora, ¿qué más podemos ver? ¿Qué más quizás podemos esperarlo, podemos, este, dentro de esa noche, y eso, esa noche, ¿verdad?, ese concepto aniversario, ¿qué podemos ver? Podemos ver que, no sé, de pronto, quiero hacer una idea, no la has tomado como, quizás, la has tomado, si no la has tomado, piensas hacer una transmisión, hacer un live, este, como hacen algunas iglesias, para que también, no sé, tú, los seguidores tuyos, o de pronto, o la iglesia, si tiene páginas, puedan ver también el concierto. Bueno, mira, en ese sector de esa zona, pues, latimosamente, no hay mucha señal, así para decir, de telefónica, o que digan que haya, este, internet, en ese sector, pero, eh, llegará a un canal de televisión, donde estará grabando, pero es nacional, por supuesto, acá, de nuestra nación, estará con nosotros, y, bueno, eh, estarán transmitiendo un poco de lo que se estará viviendo en la participación de los salmistas invitados. También podemos ver, eh, quizás, que, pues, tú, se puede, también, este, quizás, este, retransmitir, o, por lo menos, este, como, grabar, este, este... Sí, claro, se graba. En vez de grabarlo, y subir, subirlo a tu, a tu cuenta, eso, eso quizás podemos poder esperar, básicamente, como te lo sabes. Sí, siempre, 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 en todos mis conciertos que he estado, y yo siempre los grabo, y, y no por, porque, por grabar, simplemente, es para tenerlo de recuerdo, siempre de lo que Dios hace, y hasta, y dónde me ha llevado. Y, bueno, siempre lo comparto, siempre en mi canal de YouTube, para que la gente lo puedan ver, y, y la gente pueda ver lo que se disfrutó, y, pues, aunque fuera sido mejor, ¿verdad?, presencial, pero, bueno, ya es algo para que se gocen siempre con nosotros. Sí, así es, básicamente, este, lo importante es que se dé, lo importante es que se dé, eh, y, 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 verdad, literalmente, y que la gente pueda gozar, aparte de que, pues, este, luego, luego, las, luego, pues, se sube, obviamente, y, pues, eso es contenido, contenido propio, te ayuda a ti, porque, la gente piensa, a veces, yo, yo puedo pensar, yo puedo pensar, decir, bueno, yo tengo mis entrevistas, y, y algunas cositas, ¿verdad?, literalmente, que subo, y quizás, pues, no estoy, como dicen, pues, eh, monetizando, o haciendo algo grande, ¿verdad?, literalmente, pero estoy subiendo contenido, entonces, llegará el momento de que tú vas a poder hacerlo, poder monetizar, porque cada día tú vas, este, añadiendo personas, y, y, pues, llegará el momento que, 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 que la gente, pues, se va a poder ir, virar un, un video, o podrá hacer una canción, un featuring, o algo así, etcétera, este, de manera especial, entonces, de parte de doctor, eh, en el caso tuyo, más o menos, básicamente, que, 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 que ritmos musicales que tú has hecho, podemos esperar en ese, en ese, en ese, en ese, concierto aniversario, que ritmos musicales, bueno, en, claro, que sí, en, nuestro concierto, pues, que estaremos celebrando, van a haber, pues, más que todos, pues, siempre, algo de urbano, pero, eh, de parte de ese servidor, pues, habrá un poquito más de merengue, por ahí, algo como bachata, y un poco de rey reggaetón, pero más merengue, porque es el, de los ritmos, pues, donde más el señor se ha glorificado, a través de mi persona, en el ministerio, para glorificar y exaltar el nombre del señor. Ok, vamos a hacer algo, doctor, vamos a hacer algo, dir a la gente por ahí, básicamente, dígale un mensaje, darle un mensaje, darle una invitación a las personas, ¿verdad? Literalmente, eh, para, para que ellos puedan, este, no sé, un mensaje, para invitación, para que ellos, este, eh, las personas que están conectadas, que van a ver esto más adelante, pues, puedan, pues, ser invitados a el concepto. Bueno, bendiciones mi gente a todos aquellos que están conectados por acá en este live. Quiero invitarles, por supuesto, a nuestro concierto este 23 de abril a partir de las 6 de la tarde en Iglesia Centro de Conocimiento en Lulán de las Asambleas de Dios acá en Nicaragua, en Chichigalpe, Reparto, Villa Dolores, donde habrán salmistas invitados, por supuesto, donde estarán el salmista Moisés Mendoza, Álcel el Menor, Fran Pérez, mi esposa Katia Vallecillo, José la Revelación, y en la palabra del Señor, por supuesto, el evangelista Álvaro Girón y su servidor, este aniversario, Dr. T, compartiendo. También quiero decirles que hace la coordinada invitación nuestro pastor Julio Bograndías, también su servidor Terry Girón, Dr. T, y el hermano también que nos apoya y siempre nos ayuda, por supuesto, en todo, patrocinando y siempre glorificando al Señor, nuestro hermano José Toribio. Nuestro hermano José Toribio es una persona que el Señor lo ha llevado grandemente a hacer estas actividades, un excelente organizador de eventos. Él nos está apoyando, nos está ayudando a crecer en estos eventos y glorificar al Señor. Y bueno, me siento muy agradecido y le invito que sean parte con nosotros, ¿verdad? Si hay personas acá de Nicaragua que nos están viendo, les invito a este hermoso concierto que estará realizando este martes 23 de abril, a partir de las 6 de la tarde, en el reparto Villa Dolores, Chichigalpa, Chinandega. Qué bueno, bueno, vamos a hablar de estos otros minutos que nos quedan, básicamente, de lo que quizás podemos, ya hablamos del concierto, ya hablamos de lo que viene, así que la gente pendiente. Ahora la pregunta del millón, básicamente, ¿qué está pasando con Dr. T, básicamente, como tal? Que todavía no hemos visto, está un poquito lento, básicamente, ¿qué ha pasado con tu música? Cuéntame, ¿qué ha pasado con la música? ¿La tienes parada? Bueno, sé qué, te fuiste, te estás en un lado, a veces estás en Honduras, a veces estás en Nicaragua, y sabemos que tuviste algunas situaciones, pues personales y de trabajo, pero la música, que tú sigues haciendo ministerio, ¿verdad? Literalmente, pero la música es muy importante, ¿verdad? Para crear audiencia. Cuéntame, ¿qué está pasando con ti? Sí, claro. Mira, en esta ocasión, pues, en nuestro ministerio siempre hay música, siempre hay música, pero, bueno, no hemos grabado o lanzado, más que todo música, por motivos de movimiento, así como tú decías. Estamos adaptando, moviéndolo, trasladándolo hacia Honduras, porque allá ahora es donde yo habito, y pues estamos trasladando todos los equipos del estudio, porque no, no es, no todo se puede llevar de un solo, tiene que ser parte por parte en días diferentes, porque se tiene que pasar con papeles legales, pagar permiso, pagar este, como le dicen, depósito de cruzar a otro lugar. Claro. Así es, está Orlando Rivera, bendiciones para él, panameño, creo que. Panamá, Panamá, Panamá. Así que, así es, hace poco él estuvo ahí, este, en Expo Ghost, pero el brother, saludos para él y muchas bendiciones, estuvo ahí conversando con mi, con mi esposa, la salmista Katia Vallecido, muy bonito tu tema, por ahí le entregaste uno de los discos, a ella en memoria, me gustó mucho, bendiciones, y algo que usted usa mucho en ese ministerio, apalante siempre. Gran productor. Bueno, gran productor. Este, quiero también, pues, decir que nuestra música, pues, estamos en ese proceso, con mi esposa, la salmista Katia Vecido, estamos, este, trabajando, en eso de, de grabar, editar, y subir videos a nuestro canal de YouTube. En este momento, pues, que se está yendo a otros estudios, ¿verdad? Acá en Nicaragua o en Honduras también. Pues yo, mientras estoy haciéndome a la adaptación, al cruzarme hacia, pues, a Honduras, porque ahora soy hondureño por parte de ella, entonces, ¿qué sucede? Entonces, estoy en gira, estoy en conciertos en muchos lados, si puede ver en las redes sociales, estoy en muchos conciertos, pues, y este, y este, y este, y este, y este, y este, por todos lados, compartiendo con el tocaero. Exactamente, está, está, este, yendo a diferentes conciertos, ¿verdad? Literalmente, como tal. Sí, ahorita la agenda la tengo saturada, saturada, si puede ver en las redes. Es que he compartido contigo en las historias, he estado yendo a este, el otro, aquí, ya, ya, y compartiendo con Lito, compartiendo con F. Silva, y este, y el otro. Bueno, Dios, se ha manifestado, pero... De que estás activo, estás activo, básicamente. Pero lo que te falta es sacar música. Eso es lo mismo. En la música, pues, por... Música nueva. Música tiene. Exacto. Como tengo mi propio estudio, y como, pues, hay que ver la inversión que se hace para grabar una música, y cuesta, hoy, hoy la economía acá, en nuestra nación, está algo difícil, pero en el nombre de eso, se levanta. Mira, yo tengo un álbum escrito, solo estoy para grabar cuando ya tengo, tengo instalado mi estudio allá en Honduras, y solo para entrar a ese estudio, y rar, 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 en una semana tengo ese álbum, para lanzarlo. Pum, está el próximo mes. Pero todo conlleva, ¿verdad? Un proceso. Eso es así. Bueno. Así es. Ahora te hago esa pregunta, básicamente, este, como tal. En el lado musical, en el lado musical, doctor, lo hemos visto, más bien casi la mayoría de las canciones pues las lanzas tú sales como tú solista básicamente has hecho colaboraciones básicamente no son muchas son mínimas básicamente como tal tienes pero son mínimas ahora te pregunto la pregunta de los 64.000 chavitos has hecho el acercamiento de no sé bueno y te repito no es porque quieras una fama reconocimiento pero tú sabes que la música es música y hay que moverla has hecho un acercamiento con alguno de los ministros con más trayectoria con más no sé de pronto con más alcance como tal has intentado hacer o se te ha hecho difícil mira si te refieres a un poco como a Lito Kairos o a F Silver o Daffy yo ya pues este ya me he acercado pero ya hace el tiempo que sean de otros países sí ya he grabado con otros ministros no reconocidos pero que están creciendo de Salvador grabé con uno de España que ya es bastante reconocido no sé si lo has escuchado se llama de la perla el salmista urbano sí claro también grabé música con un cantante del Salvador grabé una música también con un salmista de Estados Unidos que se llama Omar la nueva criatura y así pues pero no he grabado con un salmista digamos que ya bastante que no hablo con nadie sería la pregunta bueno sí he hablado para para iniciar de lo que están reconocidos pues así no por fama como dices tú sino por la trayectoria por lo que ellos llevan para glorificar el Señor y su talento ya he hablado pero sea el tiempo de Dios que ellos puedan sentir verdad en su corazón otra de las personas también de los que de otros países sí ya he conversado con ellos estamos entre sí y cuándo lo podemos grabar y por supuesto de aquí mi nación entre unos dos, tres personas que el Señor nos está levantando para glorificar y exaltar el nombre del Señor sí tengo mis proyectos por ahí con varios para grabar Mareja de Colombia Barranquilla saludos saludos para ella saludos para ella muchas bendiciones desde Nicaragua doctor T mira en Colombia muy bonito mi esposa hace poco estuvo en Colombia muy bonito y mira entonces tenemos proyectos pero bueno ya será en el momento del Señor que lo podamos hacer pero siempre estamos activos qué bueno qué bueno lo importante es que se dé y el tiempo de Dios es perfecto el tiempo de Dios es perfecto básicamente en el tiempo de Dios Dios va a ser la hora claro te voy a hacer directo al grano básicamente tú entiendes ahora que Dios te va a permitir quizás este irte al otro lado a viajar estar allá en Honduras si Dios permite ver la primera y estará sientes que que puede ser que tu carrera o sea tú estás trabajando estás haciendo un concierto pero sientes que musicalmente hablando al viajar a Honduras te abrirá más puertas en la música ok mira que Dios ha sido fiel y en Honduras el Señor está abriendo puertas el Señor está usando mucho también a mi esposa también a través de ella que ella pues tiene muchos amigos contactos pero a ella le dicen de ella de ellos nacen decirle y le dicen a ella mire su esposa es cantante mire queremos que invitarlo a él y a usted a cantar y así así y me estoy dando a conocer mucho y eso es Dios que lo hace y entonces por medio de él verdad que usa mi esposa y entonces ahí está abriendo muchas puertas si te fijas en mis redes he tenido muchos eventos en Honduras en Honduras y he compartido verdad mis redes sociales y pues esperamos en Dios verdad pronto no solo en Nicaragua no solo en Honduras sino que también ir a otras naciones como El Salvador toda Centroamérica toda Norteamérica Suramérica y en todas las naciones que Dios nos permita para poder llevar su palabra muchas gracias de hecho allá en Honduras tengo un amigo que tuve la entrevista no hace mucho no hace poquito básicamente él se llama este Joel el clásico básicamente este como tal él es de allá Honduras Joel el clásico es bien amigo mío también que podemos ahora él es de los urbanos de Honduras medio viejitos literalmente como tal o sea lo de la escuela de la escuela viejita junto a a al novato junto a Rafa Rafa for Christ que también son que ellos son de la vieja escuela de allá de Honduras de Honduras muy bueno y bueno y Dios Dios lo usa Dios lo usa de manera especial yo creo que mira donde Dios te mande sea el propósito divino del Señor Dios te va a respaldar no importa lo que sea a veces a veces queremos tener muchas cosas queremos alcanzar a muchas personas pero Dios es el que hace Dios es el que hace yo por la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo a través de estos tratamientos que estos siete años que llevamos también básicamente haciendo estas entrevistas puedo decir que Dios me ha levantado y podemos decir que estoy ahí en el en el top por decirlo así en los entrevistadores por lo menos entrevistadores de redes sociales claro pero la gloria es de Dios la gloria es de Dios amén por eso nunca me llevo la gloria siempre la gloria de Dios porque Dios me usa a mí de instrumentos y bueno básicamente sin tirarle a nadie pero es bien difícil porque no no hay literalmente el tío más activo de las redes sociales soy yo y no porque no tenga tiempo que yo soy médico a eso o que porque estoy aburrido sino porque yo hago cuando uno hace las cosas las hace bien o no las hace básicamente y si en mi parte estamos trabajando para muchas cositas otras para seguir creciendo tanto el canal como profesionalmente y también primero Dios si se da la oportunidad de hacer viajes viajes como medios y viajes también como ministerio porque la ventaja es que yo puedo ser un medio y puedo tengo las dos cosas tengo las tengo las como dicen como decía en Puerto Rico nosotros nosotros tenemos como puedo decir las mejores las mejores cosas o o las mejores posiciones del mundo ¿por qué? porque somos parte de Estados Unidos y somos a la vez independientes ¿verdad? literalmente como tal entonces nosotros tenemos las dos las dos cosas mejores del mundo en el caso mío yo puedo ser un medio pero también puedo ser un predicador porque Dios me me preparó para yo angelizar ¿me entiendes? como tal para yo predicar la palabra tengo el conocimiento no lo sé todo literalmente pero tengo el conocimiento y gracias estamos viendo y una de las cosas que queremos hacer en nuestro más a largo plazo es poder ¿verdad? bueno si hablamos de de cosas profesionales pues ya tenemos por ahí un viaje pendiente para la ciudad de Nueva York si Dios permite si se da la oportunidad amén y si hablamos de ministerios como evangelísticos pues ya gracias al Señor pues estamos hablando para Colombia para para Venezuela la República Dominicana está siempre al lado porque somos vecinos así es entonces eso yo creo que es eso y y Dios te Dios te da de manera especial básicamente te voy a hacer esta preguntita ya para finalizar amén ¿verdad? a ver ¿qué opina doctor de lo que de lo que de lo que está sucediendo ¿verdad? literalmente en el ambiente artístico y ministerial eh recientemente ¿verdad? eh tuvimos eh eh un cambio y tuvimos pues ahora 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 se unió como dicen al equipo ganador al ejército del Señor eh uno de los líderes ¿verdad? el líder de la música urbana secular por muchos años ahora está en los caminos del Señor básicamente como tal también y comenzó tanto predicando con sus hermanos bueno predicando luego tuvo un evento con su una canción luego y luego de la canción hizo una eh digamos predica también con sus hermanos estoy hablando de más y nada más y nada menos que el Big Spot ¿verdad? Reún ayer a lo mejor conocido como Daddy Yankee ¿qué opina? ¿qué opina doctor sobre sobre lo que está pasando con Daddy Yankee básicamente eh antes de que me conteste tú entiendes eh básicamente que Daddy Yankee eh básicamente debió esperar un poquito más de la cuenta eh este para lanzarse como cantante ministro o tú entiendes que que está bien básicamente este como tal básicamente me cuenta me cuenta la pregunta y luego yo podemos abundar un poquito de la parte mía sí claro bueno mira yo pues no normalmente opino de que en esta ocasión pues su su servidor ¿verdad? eh está bueno que Daddy Yankee bueno normalmente pues no conozco mucho su nombre verdadero su nombre original el hermano se llama Rimo Ayala bueno Rimo Ayala el hermano Rimo Ayala que pues me alegra de que se haya convertido al señor que ya es el que bueno el momento había sido desde que empezó a grabar música podríamos decir porque recuerda que el señor llama a todos a todos en el momento pero él sabe en qué momento va a llegar él sabe el futuro él sabe el comienzo él sabe todo pero si este fue el tiempo de Dios este fue el tiempo de Dios pero eh hablando de música pues que hay que sacar una música así de repente que si hubiera esperado o no hubiera esperado podríamos decir que sí que hubiera esperado un tiempito más pero si su espíritu y su corazón le decía eh vamos a a darle gracias a Dios porque este estamos cambiando queremos cambiar el contenido así como está pasando ahora hay muchos ministros que se están eh cambiando aceptando el nombre de Jesús y y bueno bueno lo importante es que él en este caso está influyendo eh a Cristo en su música ahora que él se convirtió al Señor y muchos de los que la siguen están escuchando palabras del Señor o sea el Señor lo está usando a él y ahí está llegando el mensaje a esos jóvenes adultos y lo importante es que vengan a los pies del Señor o sea el convertimiento la aceptación y el testimonio que él está haciendo hace que muchos vean y crean en Dios que Dios es real lo es posible y todo lo cambia amén amén así es yo entiendo que también hubiese esperado un poquito más ¿verdad? literalmente todo lo que cada persona Dios decide yo entiendo que hubiese esperado un poquito más más preparamiento en la canción si yo la voy la voy a decir yo no lo tienes que decir tú si acaso si de pronto porque yo no tengo miedo yo como sea no canto nada por el estilo lo único que puede ser una entrevista pero no 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 me niego pero no es mi prioridad básicamente claro yo entiendo que hubiese esperado un poquito más la canción muy buena buen ritmo buen estilo eso no se puede quitar tiene una buena lírica como tal básicamente así es pero pero entiendo de que es como todo básicamente falló en unas partecitas dijo unas cosas bastante fuertes que no le tocaba a él decirla eso era Dios ¿verdad? literalmente como tal exacto pero eso algo una transformación que va a haber en su en el proceso ¿verdad? en el tiempo es como cuando es como cuando tú de pronto te conviertes a esto ¿verdad? literalmente y de pronto tú quieres ser como que bien literal y te conviertes como una persona bien legalista básicamente como tal ha pasado bien criticadora y como que bien radical pues quizás eso le está pasando a él ¿verdad? literalmente como tal pero lo más importante oremos para que el Señor pueda moverlo y pueda hacerse contenido bíblico básicamente como tal así es creo que eso es lo más bonito de otra manera que está pasando también en el ambiente urbano que indirectamente no es que nosotros estemos pendientes a eso pero nos afecta ¿verdad? literalmente afecta a muchas cosas y a muchas personas lo que sigue pasando en la República Dominicana básicamente con la gente directa de parte de un grupo de personas que no voy a decir los nombres ni voy a decir quiénes son pero la gente lo sabe y creo que no está bien pero respeto su posición que pues y oremos también que Dios pueda tener una relación porque la guerra es entre redimidos y otras personas entonces lo más importante es que que se arreglen literalmente así es claro y por último pues lo que pasó en Puerto Rico una noticia que fue muy viral este en Puerto Rico básicamente donde un concierto de nuestro de de un un grupo de oración o hace mini y y y bueno esa pastora la conoce porque también este tu esposa este ha participado en alguno de los eventos de y hablo de de cien y atén este básicamente y un conciertito ahí donde de pronto en el perdón en el en el choliseo en un en un coliseo grande bueno el más grande de Puerto Rico fue un momento dado de que no hay control de eso vendieron bebidas alcohólicas verdad literalmente como tal entonces eso fue un bochinche y un pastor que yo conozco el pastor básicamente de casualidad yo conozco él es de una agrupación reconocida acá en Puerto Rico que se llama Unción Tropical este básicamente no sé qué pasó qué Dios hizo con él grabó y después lo lo malo de eso que va a su iglesia y en vez de predicar la palabra se pone como que a decirlo a su a su a su grace verdad literalmente y yo creo que eso está súper mal porque está buscando pauta está buscando porque a Dios a Dios no le gustan las divisiones Dios siempre y si pasa algo yo siempre he dicho que hay que orar básicamente para resaltar nuestro Señor Jesucristo y de manera especial y por última pregunta que te quiero hacer en el caso de 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 a de estos artistas tuviste tuviste un concepto en Nicaragua con Redimidos verdad básicamente y y has compartido como tú dices Listo Car ese Silver y todo eso sí has has que has volvido a a tener acercamientos con ellos con esos tíos de ministro Sí, sí, he tenido acercamientos como te decía, he estado en algunos eventos compartiendo con el Tocario dentro de la gira que he tenido he estado con él compartiendo en muchos eventos, aunque en algunos otros eventos han sido cancelados por la situación de nuestro país del gobierno que se está viviendo pero hemos compartido escenario con Redimido no he vuelto a compartir porque no ha vuelto los organizadores que lo han traído cuando me han invitado solo ha venido solo Lito solo Lito pues ha estado presente pero en sí pues he estado compartiendo con ellos en varios eventos pero con Redimido todavía no ni Lito Cairo tampoco pero solo con ellos hemos compartido nacionalmente hasta el 17 de agosto de este año viene Alex Zurdo tal vez puede ser que estemos presentes en ese hermoso evento y maná para finalizar podemos ver de quizás al futuro este porque verdad al futuro podemos ver de parte de algunas canciones que tengas vienes a trabajarlo pero este año lo trabajarás con video oficial o visualizer en tus canciones o sea para las personas que nos van a ver vas a estar trabajando este año con más video y también con visualizer mira a mi gente quiero decirle de que he sacado música y música y música y solo he sacado videos a unos cuantos pero ya pronto le vamos a sacar videos musicales a varios y a otros videos de letras esta vez es el proyecto para finalizar este año para que el próximo año ya iniciemos con el álbum nuevo y echar temo al señor y vayamos sacando música con video música con video música con video verdad hacerlo como como la gente se merece y por último este has intentado básicamente este también en este tiempo analizado obviamente en poder poder hacer otro tipo de ritmos musicales que te llama la atención algún ritmo musical que te gustaría trabajar bueno tú sientes que yo yo pues claro que sí yo pues le he hecho a todo menos las rancheras porque las rancheras no me no me no me gusta no me gusta no me llega no sé no puedo pero de ahí sí a todo le he hecho solo que debo eh interactuar más en esas partes pues de la música en el sentido por ejemplo en adoración que también me gusta la adoración ok excelente bueno ahí este eh en música ese tipo de música está la hay 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 artistas mexicanos que hacen esa música así reña norteña de allá de 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 allá de México está los corridos tumbados también que hay artistas chéveres que hacen corridos tumbados y todo eso es cuestión de de así que vamos a ver verdad ya que está en Honduras ahí estaré estaremos verdad contactándote también con por lo menos como siempre hacemos siempre no siempre estamos ahí pendientes así que eh vamos a a a dar como que alguna segunda etapa contigo bueno literalmente donde eh vamos también a trabajar ayudarte eh con algunos ministros de allá de Honduras básicamente verdad le voy a presentar tus proyectos y todo eso para ver si que se yo conoces a Jorge Clásico a esos muchachos este como tal y puedes hacer música con ellos verdad literalmente ya que estás en Honduras y así tú sabes que siempre nos apoyamos eh básicamente de manera especial bueno amén amén ya por lo menos ya cumplimos con lo que prometimos doctor te doy las gracias básicamente por siempre estar pendiente te doy las gracias por por hacer el favor y poder este eh ya podemos decir que todavía nos faltan unas cositas y todavía nos falta no investigar sino cuadrar y todo eso verdad no falta nada pero eh otras cosas que en privado vamos a hablar o sea nada más por supuesto pero detalles que quiero este queremos clarificar verdad y te doy las gracias por por lo que hiciste por mí eh en cuanto a esa música verdad literalmente que ya no he dado nada ni transmisión ni nada porque pues no he hecho después privado te digo este como tal eh pero te doy públicamente quiero darte las gracias por eso por hacerme el favor verdad y la confianza de lo que has hecho durante este tiempo verdad sé que Dios tiene grandes cosas contigo sé que Dios te va a seguir ayudando y pues por ahí también estaremos tocando este eh puertas eh no sé con otras personas también como siempre hacemos nosotros y bueno también vamos a ver como te dije vamos yo voy a este eh hablar con con los otros ministros de Honduras a ver si Dios si de pronto puede hacer colaboraciones con ellos ¿me entiendes? y puedes hacer canciones como en el clase como te dije claro y con los demás entonces para poder ayudarte para seguir para que sigas tu ministerio de verdad este es un privilegio poder compartir contigo sé que Dios tiene grandes cosas contigo amén y con tu esposa verdad literalmente este como tal eh hay que orar siempre por las cosas que que pasa verdad literalmente verdad este y y eso eso es lo que te quería decir eh acá tienes un amigo a la distancia eh eh sigue teniendo amigo a la distancia eh básicamente y bueno primero a Dios si nos da por si nos da la oportunidad y coordinar algo en algún futuro este para Honduras yo no yo no sé mucho de Honduras este como tal pero quién sabe que se pueda coordinar en Honduras verdad literalmente como tal eh y no sé y quizás vernos en persona eh o si no pues eh básicamente este que se dé la oportunidad vernos en un lugar eh intermedio verdad literalmente de manera especial porque si Dios me permite viajar yo estoy disponible para viajar a donde sea a donde sea sea para porque como tú dije si Dios me llama Dios me respalda y bueno y lo otro lo otro eh que te que te quería decir básicamente como tal eh todavía no un algo seguro pero eh el mi amigo verdad el estuvo mucho tiempo en Colombia tú 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 has escuchado nombrar mucho eh de parte de mí todo eso hablo de mi amigo Celote eh Ravacanda básicamente como tal él es él es venezolano pero está radicado en Soacha Colombia Bogotá y ahora eh pues Dios le después de siete años también seguió siete años ahora regresó a Venezuela eh no porque nunca se fue por huir ni por la economía ese fue porque Dios lo mandó a Colombia eh con el ministerio de Cari Street donde en las calles eh cuando estaba Radical People y y se fue como misionero para Colombia que estuvo seis o siete años y ahora regresó a Venezuela está en Caracas eh está haciendo gira por diferentes partes de Caracas y por ahí estamos viendo porque se está trabajando eh unos festivales ¿no? hay unos festivales donde eh quizás pues vamos a ver si Dios permite también ¿verdad? este eh podamos pues incluirnos allá y también poder coordinar como te dije aparte de movimiento impacto urbano pues Dios me da la posibilidad de conectar con algunas personas entonces eh vamos a ver para Venezuela yo obviamente te pido oración porque pues para Venezuela necesitamos la visa este como estadounidense es el único país que pues nos exige la visa básicamente no sé si otro país le va le va a pedir a Estados Unidos la visa pero actualmente es Venezuela entonces pido oraciones de parte del señor que que pronto pronto porque tenemos que hacer las gestiones de pasaporte y todo eso pues hacemos las gestiones de la visa y y ahí pues como digo ahí estaré hablando con los ministerios este que puedan básicamente verdad y y todo eso para para ver si 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 podemos trabajar esos festivales con ellos porque él quiere que yo me incluya en su me pueda unir como su ministerio también en colaboración y bueno y ahí pues luego cuando llegara ese momento pues ahí se harán los festivales las invitaciones a los ministerios y se dirá cómo es lo que va a hacer qué es lo que necesita qué es lo que podemos ofrecerle verdad literalmente como tal también porque pues queremos bendecir la nación de Venezuela básicamente y también queremos que nuestros amigos no 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 pues nos vean pero literalmente o sea que se han bendecido y nada eso sería este todo por mi parte y bueno esperemos pues nada el martes pues primero dio verdad el concierto el séptimo aniversario donde van a estar varias personitas básicamente para finalizar repite de nuevo las personas que van a estar claro que sí este 23 de abril a partir de las 6 de la tarde en la iglesia centro de conocimiento en Lolan acá en Chinandega Chichigalpa reparto Villa Dolores estarán los salmistas Moisés Mendoza Fran Pérez Axel el menor mi esposa Katia Vallecillo José la revelación por supuesto su servidor Terry Girón y en la palabra del señor el evangelista Álvaro Girón no se la pierda porque esto estará tremendo así que las personas conéctense pendiente a las redes de manera especial oramos para despedir Padre Santo Padre bueno yo te doy las gracias por este tiempo sea bueno para siempre tu misericordia te pido Señor que tu bendiga mi hermano Té Padre Santo abrir puertas de los cielos para que pueda seguir hacia adelante en dirección en colaboración en unión y que pueda ser levantado en el nombre poderoso de Jesús Padre entonces gracias te bendigo y bendigo su familia bendigo su esposa bendigo todo Señor que sea Dios y el Espíritu Santo capacitando restaurando y hablando en este tiempo de manera súper 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 especial Padre ahora Señor yo me despido de este lugar pero no de tu presencia con la bendición del Padre la cobertura del Hijo y la guianza del Espíritu Santo Amén Amén significa así sea y bueno redes sociales estar como doctor en todas tus redes sociales claro que sí ok perfecto así que mi gente siganlo pendiente y pues ya tú sabes doctor gracias por tu tiempo gracias por este espacio y bueno ya tú sabes vamos a estar enviándotelo para que nos acepte la colaboración ¿verdad? literalmente y ahí pues estaremos hablando y sabes que te doy mi palabra que estaré tocando las puertas con los de alguna gente de Honduras y bueno y si también puedo hacerlo con otros ministerios de de otros lugares ¿verdad? literalmente como tal también pues le estaré hablando y ahí pues ok yo me autoriza como intermediario y y luego ustedes hablarán y también tengo algunos ministros que que me gustaría ayudarlos y también debe estar ayudando a ti y debe lo ayudarle y quién sabe que pueden hacer colaboraciones y que se te cumpla tu sueño en algún momento de hacer un tema básicamente con el líder redimido bueno que ahora el líder va a ser Daddy Yankee pero todavía todavía es redimido ¿verdad? hasta el momento ya Daddy Yankee le va a quitar el puesto del líder pero sabemos que todo obra para bien así que te bendigo gracias por tu tiempo chalón y nos veremos pronto brother hasta la próxima hasta la próxima